We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas Hola amigos y amigas de Vida Divina, me encuentro ahora con la señora Inés que nos va a mostrar gran novedades de nacimientos Así es, buenos días, les voy a mostrar más de 500 modelos de nacimientos de la costa, sierra y selva Me parece muy interesante todo lo que estamos viendo, ya que veo que hay novedades, hay nacimientos realmente especiales Como podemos observar en estas épocas del COVID Nos encontramos aquí en el Gran Mercado Inca en Pueblo Libre, en la Avenida La Marina 884 Les voy a mostrar los nacimientos, les voy a explicar el trabajo, el detalle que tenemos Nosotros artesanos que hemos sido los más afectados en esta pandemia Entonces pedimos al público que vengan a esta expoventa de nacimientos de cerámica Aquí vas a encontrar desde el alcance del bolsillo, desde para un departamento hasta para una casa grande Entonces vas a encontrar acá desde los 5 soles hasta los 3.500 soles Los nacimientos que estás viendo ahí son de Yacucho, son de Cajamarca, Cusqueño Con diferentes expresiones y trajes, todo tiene su trabajo, uno como lo va elaborando Con diferentes personajes, con sus reyes magos, pastores, infinidad de modelos Sí, realmente es mucha la creatividad que estoy viendo, estoy muy encantada con todo esto Acá por ejemplo tenemos estos nacimientos, lo que son de las culturas, ¿no? De Chachapoya, Cuchimil, Comoche, Zipán, ¿no? Y este de acá de Chulucana Y también lo que es las personas del norte, tenemos acá el nacimiento de la marinera Con diferentes trajes que son trajes listos o con alto relieve ¿Qué mejor en esta Navidad? La magia que sea con artes de manos peruanas Sí, a mí me encantan estas épocas, estas fechas Porque es el momento donde uno refleja en su casa la emoción navideña Donde empieza a decorar Y creo que no hay mejor lugar que este para venir y poner nuestra casa hermosa recibiendo la Navidad Coménteme acerca de estos nacimientos Estos son un nacimiento para los niños Y te das cuenta las expresiones son de caricatura, ¿no? Que vienen ahí con su burrito, con su llamita, pero de caricatura Estos son los que me piden los niños, ¿no? Papá, ¿quién es el nacimiento? Que se identifican con ellas, muy alegre Hasta la vaquita, el burrito, muy sonrientes Y estos también me parecen realmente hermosos Háblame más de estos, por favor Estos de acá son los retablos ayacuchanos Que nunca van a pasar de moda, ¿no? Sino que cada año vamos innovando, ¿no? Mejorando, ¿no? El estilo Este de aquí, por ejemplo, tiene compuertas de altas relieves Con flores, todo elaborado a mano Y estos de acá, la piedra de huamanga Que vienen en tres colores Blanco, rojo y plomo, ¿no? Y esta es una gruta de piedra de huamanga Que viene, este, ¿cómo se llama? En forma de piedrita, la chocita Bien hechecita, bien elaborados, ¿no? Y acá también tenemos, mira, el retablo Con diferentes fiestas El jaguar fiestas, tenemos las cosechas Los danzantes Infinidad de moderas, señorita Y diferentes acabados Esto, por ejemplo, es un trabajo Hecho a molde, ¿no? Eso es su costo Como le digo, van a encontrar acá Al alcance del bolsillo Este retablito te sale en 20 soles Y por aquí veo que el trabajo Es mucho más fino Qué cosa más bonita A ver, coméntanos sobre esto Sí, como verás Este trabajo son artísticamente Hechos a mano Cada familia, por lo menos Nos tomamos un mes Como comprenderás Ahí miras el rostro de María De José Las pestañas Los ojitos La naricita Todo tiene bien detallado Y también vienen así En bloques En bloques en uno solo, ¿no? Para departamentos Muy pequeños Pero muy, muy bien trabajados Y hay distintos materiales, ¿no? Mira, por primera vez Que veo esto Qué cosa más hermosa Esto es algo también Muy fino Muy elegante Estos son unos nacimientos De vidrio Labrado en oro 14 ¿No? Que estos son procesados Mediante un horno Y muy, muy fino Esto puede ser para un bar Para un este departamento Muy elaborados Inés, por favor Invita a todos nuestros amigos De Vida Divina A que vengan A este espectacular lugar A que se lleven Sus adornos navideños Por favor Porque yo quedé fascinada Invito una vez más A que vengan A esta expoventa De nacimientos En el Gran Mercado Inca Pueblo Libre Avenida La Marina 884 Una Navidad sin nacimiento No es Navidad Los esperamos ¡Suscríbete al canal!